Continuamos con nuestros vídeos analizando a las grandes perlas de nuestro baloncesto y hoy nos toca hablar de Urban Klapsar, un jugador que se ha dado a conocer después del partidazo ante el CSK con el Real Madrid y que hoy vamos a tratar de analizar cuál es su futuro, cómo juega, podría encajar en el Real Madrid de cara a la próxima temporada. ¡Vamos a analizarlo! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del Real Madrid y de talento. Porque hoy, al igual que hicimos la semana pasada, hablando de Mateo Españolo, que os dejo por aquí el vídeo y que os encantó, de verdad, gracias por las visualizaciones, los likes, los mensajes en redes sociales, pues hoy me propongo traeros un vídeo similar, un vídeo en el que vamos a ver jugar a Urban Klapsar, este jugador esloveno que lo ha roto el primer día que debutó en la Euroliga, anotando 10 puntos, con 2 de 3 en triples, con la sensación de que hubiera jugado en el Real Madrid ya 30-40 partidos y que era su debut en ese Real Madrid, un poco de entreguerras con los casos de COVID y lesiones y que consiguió ganarle al CSKA de Moscú. ¡Vamos a verle jugar! Os voy a dar mi visión sobre él y vamos a tratar de analizar un poco cuál puede ser su impacto de un chico que estaba, y que está en la Liga EVA, jugando a buen nivel con el equipo filial del Real Madrid. Vamos a ir analizándolo y luego ver imágenes, así que va a merecer mucho la pena, así que por cierto, suscríbete si no lo has hecho, porque, bueno, está llegando mucha gente nueva al canal, 2022 va a ser un año brutal y me ayudarías mucho si llegamos a cifra de 50.000 suscriptores, así que por favor, apoya este vídeo si no has llegado todavía o es tu primera vez aquí en el canal. Bien, Urban Klapsar es un jugador que en mayo cumplirá 18 años, tiene 17 desde el año 2004, muy joven la verdad, y que para mí una de las claves es entender en qué posición puede jugar en la élite, es un jugador que le dan desde un 84 a un 86, es decir, que no llega al 1-90, por resumir, es un jugador de Eslovenia, hay mucha gente, bueno, pues que también piensa que puede ser un heredero de Luka Doncic, Doncic tenía un físico espectacular ya desde los 17-18 años, más grande, más preparado para incluso jugar en aquel Real Madrid de falso 4, pero que apareció también en un momento ahí complicado, con lesiones, un cambio de proyecto y acabó cogiendo las riendas del equipo, pero Urban Klapsar es un jugador que puede actuar tanto de base como de escolta, y que en Liga EVA ya está demostrando este año que su nivel es bastante alto, está firmando 28 minutos de juego, 14 puntos, 3,5 asistencias, 2 rebotes, 2 pérdidas, eso sí, y 34% en triples. Ante la salida de Juan Núñez, que ya está con el primer equipo, él ha tomado las riendas desde Real Madrid y el rendimiento que está ofreciendo es muy alto. Un jugador que, a grandes rasgos, es un gran anotador, un muy buen tirador, no solo pies posicionados, sino tras bote, que creo que para la edad que tiene es un detalle que a mí siempre me llama mucho la atención, muy buen jugador del 2 para 2, y luego un jugador que para mí creo que tiene algo muy importante, que esto sí lo tiene, por ejemplo, Luka Doncic, pero no digo que se parezca, sino que lo tienen los grandes jugadores, que es carácter. Tiene un carácter muy ganador, muy competitivo, transmite mucho sobre la cancha, le vimos en su debut con el Real Madrid haciéndole los 10 puntos al CSK, los gestos, cómo se mueve, la tranquilidad que transmitía jugando, no achantarse, eso lo tiene, y eso le va a hacer que su camino a la élite sea bastante más llano que el de otros conjuntos. Lo que vamos a hacer es verle jugar y analizar un poco sus situaciones, y luego hacemos un pequeño balance de lo que me ha parecido Urban Clapsar. Vamos allá. Venga, le vamos a ver jugar, lleva el número 7, lo primero, mira, pues un aliú, jugando en transición, es un jugador que a campo abierto, ahí lo veis repetido, se mueve bien, muy buena lectura para colgar el balón ahí arriba. Más acciones, atento en línea de pases, sale corriendo en la transición, muy buena pausa, muy buen pase sobre bote, jugador que ya le vemos, o sea, actuando como playmaker en este Real Madrid en Liga Eva. Salida de los bloqueos, ahí es el que sale a recibir y lanza como un gran tirador, por eso os decía, la duda de si va a ser un gran base o puede ser un buen anotador, ahí lo estáis viendo, está bien defendido, le persiguen, vamos, como se acaba anotando. Dos para dos lateral, lo va a jugar, ahí lo veis, qué buena lectura, cómo ataca al lado contrario, y luego es un jugador que pese a medir un 86, un 87, es un jugador que físicamente es muy potente, hombre, ahí el defensor también no le controla mucho, y luego pues busca muy bien el aro para acabar anotando. Más situaciones, dos para dos, aquí se va a hacer un lío, pero acaba sacando la bola fuera, y bueno, pues da un tiro claro a un compañero que ni bloquea ni nada, pero bueno, ahí está. Más acciones, con potencia, esto es algo que yo creo que destaca en su juego en categorías de Liga Eva, que es un jugador potente, con un gran primer paso, que luego trasládalo a la élite es otra cuestión, pero es un jugador con mucho potencial. De nuevo, buen cambio, buen balón doblado, buen balón doblado, otro jugador se lo hubiera comido, y a mí me gusta mucho ese pase, ese pase es de jugón, de crack, y buen entendimiento con su compañero. Más de clapsar, picanrol central, lo va a jugar, sobre mano izquierda, le salta muy agresivo a la defensa de bloqueo, como se zafa de L, técnicamente, y luego este recurso, que creo que a la élite le va a venir muy bien, en esa bombita, aquí lo vais a ver otra vez, otra opción, lo pasa, la invierte, le da continuidad al juego, y él sigue moviéndose sin balón, creo que este detalle es importante, y ahí le vemos para poder lanzar un jugador, con mucha confianza ahora mismo, en lo que está haciendo, aquí lo vais a ver repetido, como le da continuidad al juego, lo lleva, creo que es Baba Miller, el que está ahí en la banda, como se mueven sin balón, y él aparece desde el lado fuerte, para meter ese triplazo. Otro partido, este creo que es del año pasado, ahí le veis, el que es el que pasa, no el que tira, aquí lo estáis viendo, en la idea es de Next Generation, ante Estrella Roja, le da el pase, y a mí el detalle es el que me gusta, cómo va a celebrarlo con su compañero, aquí esta jugada es interesante, porque se hace un lío, la jugada se complica, y él, bueno, pues acaba asumiendo con mucha naturalidad esa penetración, y ese tiro corto, que creo que es una de las marcas de la casa, que le puede permitir, dedicarse muy bien, al baloncesto de élite, y eso es clave, porque no es solo un gran tirador, sino que tiene recursos de media, es capaz de penetrar, un jugador completísimo, en muchos sentidos, más de Clapsar, jugando el uno contra uno, un jugador grande, le mide, le toma la distancia, este back y triplazo, ese triple, lo vimos con Mateo Españolo, es de jugador de calidad, ahí le veis, como le mide, le da ese pasito adelante, le gana el espacio, justo para poder lanzar, es muy rápido, y sobre todo tiene una mecánica muy buena, para la edad que tiene, balón fuera, el clásico, sale el balón, rebote ofensivo, meto triple, un jugador que sabe, cuando hacer daño, en el momento de la verdad, más situaciones, ahí el recibe línea de fondo, la saca fuera, le sigue dando continuidad al juego, los compañeros le buscan, parece mano a mano, pick and roll, y sobrebote, triplazo, esto es algo que hace muy bien Clapsar, y que diría que es una, de sus capacidades principales, aquí lo vais a ver repetido, como el equipo, le sigue buscando, y saben que ahora mismo, es uno de los faros anotadores, de este, de este Real Madrid, ahí lo veis, triplazo, a ver más, balón interior, salida, después del triple poste, para tirar, y aunque sale más o menos, defendido, lo mete con mucha personalidad, hace muy buen bloque, ahí lo vemos, balón interior, y él sale, liberado, y lanza, es un jugador que tiene muy buena lectura, y que por eso creo que el Real Madrid, se ha adaptado tan rápido, a jugar en la élite, incluso pues jugadores como Juli, Rudy lo alabaron el otro día, 2 para 2, muy lejos del aro, pick and roll, se queda otra vez con el grande, y que hace, pues volver a medirle, volver a romperle, y meter un triplazo, es increíble, creo que estas cosas, le muestran, que tiene algo especial, luego veremos hasta donde llega, pero fijaros, como ya ve al grande, como le rompe, y le gana el metro, para poder meterle el triple, esto es ya en edad de junior, está compitiendo, con jugadores de su edad, otra vez, le salta muy agresivo al flash, y muy buena la continuación, muy buena, ese medio segundo de pausa, jugada en transición, para anotar, otro triplazo, decimos que es un jugador, que tanto sobrebote, como los pies posicionados, es un jugador, que puede meter bastante, está en un porcentaje muy alto, que es un 34%, no muy alto, un 3 de 4% en su competición, pero tira muchos triples, y aquí vemos esta última, que es un balón doblado, también para darle continuidad al juego, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, he tratado de analizar, a este Urban Clapsar, que es un jugador de mucha calidad, de mucho potencial, y que sobre todo, da la sensación, de que está muy preparado, para la élite, futuro del Real Madrid, parece que sí, que puede ser un jugador que encaje, está claro, que ser una gran estrella, en el Real Madrid, es complicado, pero sí puede ser, una buena pieza, para este equipo, veremos que es lo que pasa, ya veis que estamos analizando, a muchos jugadores del Real Madrid, porque como pasa con el Barça, pero especialmente el conjunto blanco, que creo que ya han debutado, 20 jugadores con Pablo Lasso, muchos de ellos, se quedan en el primer equipo, hay más nombres que analizar, así que si queréis, los podemos analizar aquí en el canal, me lo tenéis que dejar, aquí abajo, en comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, suscribiros, y si queréis más análisis de jugadores, ya sabéis, solo hay que pedirlo, y apoyar mucho este contenido, hasta luego, adiós. ¡Gracias!